Hola queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien y hoy es un día muy especial para la iglesia católica en donde celebramos a San Bernardo de Claraval y él fue un monje francés que vivió entre los siglos 11 y 12 y fue una de las figuras más relevantes de su tiempo que además tuvo una gran contribución a la teología y a la espiritualidad, especialmente en lo que respecta a la devoción a la Santísima Virgen María. San Bernardo de Claraval es fue un devoto muy grande de la Santísima Virgen María y por eso se ha convertido en un gran santo. Este santo compuso algunas oraciones que son muy hermosas a la Santísima Virgen y que algunas de ellas las rezamos como el Acordaos, que vamos a rezar al final. Y además la tradición de la Santa Iglesia lo ha llamado el cazador de almas y vocaciones y el oráculo de la cristiandad. Y es que él tiene muchas historias muy hermosas en donde él convertía a mucha gente no solamente de golpe al cristianismo, sino que los hacía sentir la vocación del sacerdocio o de la vida consagrada, de la vida religiosa. Y entonces la gente incluso le tenía miedo en los pueblos que él visitaba porque decían que iba a convertir a sus maridos, a sus esposos, en sacerdotes o en monjes. Y entonces las personas escondían a sus esposos para evitar que esto sucediera. Además de esta conversión de la gente de los pueblos, él también logró que su familia fuera una familia santa. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Y además él fue consejero de reyes y papas y escribió varios libros y además es el autor de una gran cantidad de oraciones a la Santísima Virgen María. Entonces San Bernardo pertenecía a la nobleza francesa. Su padre Tesselino fue uno de los caballeros del duque de Borgoña y su madre Alice era hija de un poderoso señor feudal llamado Bernardo de Montbard. Bernardo fue el tercero de siete hermanos y desde niño tuvo una relación muy estrecha con su madre. Ella decía que estando embarazada había tenido una visión sobre la vida de su hijo como un santo. Bernardo era un niño sensible y habitualmente reservado y recibió una esmera educación al igual que todos sus hermanos. Cuando muere su madre, el pequeño Bernardo volvió los ojos hacia la Virgen María, fuente de sus consuelos, y ella fue el motivo para que él profesara una fuerte devoción toda su vida. Y hay una historia muy hermosa que es el motivo por el cual San Bernardo decide consagrar su vida a Dios y hacer que todos amen a Dios y además buscar la santidad. Y esta es que la noche de la Navidad del año de 1111, Bernardo se queda dormido y en un sueño se aparece la Santísima Virgen llevando al niño Jesús en brazos y se le ofrece para que lo amara e hiciera que todos lo amaran también. Y desde aquella noche él decide consagrarse a Dios y alcanzar la santidad. Entonces un año después, en 1112, ingresa al monasterio cisterciense de Siteox, fundado por tres grandes santos, San Roberto, San Alberico y San Esteban. En aquel momento el monasterio se había convertido en un centro de movimiento de renovación a través de una vuelta a los orígenes y ahí se utilizaba la regla de San Benito. Entonces el empeño que pone San Bernardo para alcanzar la santidad a través del espíritu de la vida en monasterio hace que sus superiores confiaran en él para liderar un nuevo proyecto. Y esto es que con 25 años él es enviado como abad, es decir, como el, vamos a decir, un director o el que va a gobernar en este nuevo monasterio a Claraval, que en francés significa valle claro. Y ahí Bernardo llevaba una vida rigurosa y exigente. Tenía una oración constante y una preocupación por ser fiel a Cristo. En todo atrajo a muchos a la vida consagrada al monasterio, ¿sí? Y es por ello que se gana el apelativo del cazador de almas y vocaciones. Y aquí es cuando les decía que las jovencitas temían que hablara con sus novios porque ellos terminaban pidiendo ser parte del monasterio o se volvían sacerdotes. Y entonces San Bernardo además visita y predica en escuelas, universidades, pueblos y campos para hablar sobre las bondades de la vida religiosa. Y es tan fructífera su acción y su prédica que logra fundar alrededor de 300 monasterios y que consiguió que 900 hombres profesaran sus votos. Y uno de sus discípulos, Bernardo de Pisa, llega a ser papa convirtiéndose con el nombre de Eugenio III. Entonces, San Bernardo no solamente logra convertir a todo este grupo de hombres y de personas que amaran a Cristo, sino que también hace que su familia sea una familia santa. Y es algo maravilloso que nosotros deberíamos de pedirle a Dios, que nuestra familia sea santa. Nosotros tal vez buscamos ser santos y buscamos ir en el camino que lleva Cristo, pero no siempre nuestra familia está dispuesta a caminar hacia Cristo. Muchas veces nuestra familia está perdida en las cosas del mundo. Está en las telenovelas, está en el fútbol, en la televisión, en los videojuegos, en el ateísmo, en la ciencia. En lugar de que busquen a Cristo. Y es lo que logró San Bernardo de Claraval. Nosotros podemos pedir su intercesión para que nuestra familia también llegue a ser santa. Y entonces tenemos que su madre es la beata Alice de Montbart, que fue una mujer caritativa y entregada a la voluntad de Dios. Formó en la fe cristiana a sus siete hijos y murió rezando el rosario. Su padre, el venerable Tecelino, le perdonó la vida a un caballero que lo retó a duelo. El buen hombre quiso así inculcar a sus dos hijos mayores, el beato Gerardo y el beato Guy, la importancia de la misericordia. Sin embargo, todo el proceso del camino de la santidad es costoso, es difícil. No es una cosa sencilla. Sencillo es irse al infierno. Y San Bernardo manifiesta a su familia el deseo de hacerse monje. Y entonces ahí es en donde viene la oposición. La oposición de la familia que no quiere que San Bernardo se haga monje. Y a pesar de esto, el santo consigue que las cosas cambian. Y no solamente logra vencer la oposición inicial que tenía toda su familia, sino que termina llevando consigo a sus cuatro hermanos mayores, Gerardo, Guy, Andrés y Bartolomé. Y todos ellos ahora son beatos. Logra llevarse también a uno de sus tíos y a 31 compañeros. Y luego cuando Bernardo y sus hermanos dejan la casa familiar, Nibardo, el hermano menor, otro que también está beatificado, le dijo, ajá, con que ustedes van a ganarse el cielo y a mí me dejan aquí en la tierra. Esto no lo puede aceptar. Años más tarde, Nibardo seguiría los pasos de sus hermanos mayores y también se haría monje. Y ahí no termina la historia. El padre de Bernardo, Tecelino, ingresaría también tiempo después al monasterio de Citeox. Entonces vean cómo todos, toda su familia se volvió santa. Y eso es lo que deberíamos de buscar nosotros, queridos hermanos, que toda nuestra familia sea santa. Tal vez nosotros con nuestro ejemplo logremos que nuestra familia vaya en camino a la santidad. Y además de esto, nosotros podemos pedirle a Dios. Porque a veces nuestra familia es renuente y con tal de llevarnos la contra, dejan de ir a misa o dejan de rezar, ¿sí? O nos llaman fanáticos. Pero si nosotros hablamos a Dios de nuestra familia, Él se encargará de tocar su corazón, de sembrar esa semilla como lo veíamos con Santa María Magdalena y de hacer que vuelvan al camino que lleva a Él, a nuestro Señor. San Bernardo también se hizo consejero de príncipes y obispos, quienes le pedían luces sobre asuntos importantes, porque él tenía una rectitud de pensamiento y una gran sabiduría. Y es por ello que lo terminaron llamando el oráculo de la cristiandad. Finalmente, San Bernardo muere el 21 de agosto de 1153 a los 73 años, tras haber sido abad durante casi cuatro décadas. Fue canonizado en el año de 1174 y proclamado doctor de la iglesia en 1830. Y ahora les voy a leer parte de una de las homilías de San Bernardo en donde nos va a hablar de la Santísima Virgen María. Dicen los peligros, en las angustias, en las incertidumbres, piensa en María. Invoca a María, que ella no se aparte nunca de tus labios, que no se aparte nunca de tu corazón. Y para que obtengas la ayuda de su oración, no olvides nunca el ejemplo de su vida. Si la sigues, no puedes desviarte. Si la invocas, no puedes desesperar. Si piensas en ella, no puedes equivocarte. Si ella te sostiene, no caes. Si ella te protege, no tienes que temer. Si ella te guía, no te cansas. Si ella te es propicia, llegarás a la meta. Entonces, en esta hermosa homilía que San Bernardo hace, nos pide que recurramos a la Virgen como nuestra buena madre, y ella será quien nos guíe, quien nos lleve a Cristo, y además quien nos ayude en todas nuestras necesidades. No dejemos de acudir a esta madre tan maravillosa que nosotros tenemos, y que nos ha dado nuestro Señor, y que nos ha dado Dios Padre. Y finalmente les compartiré la oración de San Bernardo, que es la del Acordaos a la Santísima Virgen, y dice, Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Hasta aquí lo que les quería compartir de este santo maravilloso que tenemos en la iglesia, San Bernardo de Claraval, y a ejemplo de él amemos a la Santísima Virgen María. Es alguien muy hermoso, muy grande que tenemos en la Santa Iglesia, y que sea parte de nuestra vida. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.